Que tengo una madre, por eso me cargas siempre de tu perro Que estoy acabado Que tienes mi foto, que viene de mi tequila Borracho todo el día, que tienes mis cabellos, cuando vas a tu cama Cuando no me llamo Es este remedio para liberar el tuyendo a ti Que tienes mi foto, que viene de mi tequila Borracho todo el día, que tienes mis cabellos, cuando vas a tu cama Cuando no me llamo Borracho todo el día, que tienes mis cabellos Que tienes mi foto, que viene de mi tequila Borracho todo el día, que tienes mis cabellos, cuando vas a tu cama Cuando no me llamo Que tienes mi foto, que viene de mi tequila Borracho todo el día, que tienes mis cabellos, cuando vas a tu cama Cuando no me llamo Cuando no me llamo Borracho todo el día, que tienes mis cabellos, cuando vas a tu cama No me llamo 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 No me llamo